No, que irradia esta noche es especial sobre el largo res grandeza Esperaba una tenue aparición nebulosa como siempre Imaginé su rostro vívido Cuando está oscuro todo empieza a verse más claro En mi constelación Recordé sus gustos, conversación astral Las canciones que oíamos Su cuerpo lunae, refugio celestial Y el pH de su saliva Y me perdí en la inmensa quietud Una crema de estrellas Parece cubrirlo todo En mi constelación La crema de estrellas Un hueco de sus gustos, conversación astral Las canciones que oíamos Y subir 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 Y subir